Bueno chicos, ¿sensaciones de otro triunfo más de la categoría? No, felicidad, sabemos que estamos por el camino y bueno, así tenemos que seguir todos los partidos para poder lograr lo que queremos. Bueno, triunfo y sabíamos que era una cancha jodida, un rival que siempre nos complicó y subimos a sacarlo adelante. A ver, el hecho de que la novena esté ganando, de que quizás se habla mucho de la expectativa, de que es una de las mejores categorías que quizás tiene el rojo en cuanto al funcionamiento, ¿a ustedes como jugadores les genera algún tipo de presión? No, la verdad es que no. Somos una novena más, siempre con humildad, respeto, sacrificio y lo demostramos dentro de la cancha, lo que hablen de afuera nos da igual. ¿Y cuáles creen que son justamente las claves para el funcionamiento de la categoría? Porque más allá de conseguir desde la parte numérica, también la realidad es que desde la parte del funcionamiento es muy bueno verlo. Sí, los entrenamientos día a día, en eso lo que siempre mejoramos y nada, sacamos siempre adelante con esas cosas, el matarnos en ese entrenamiento. No, nada más para agregar, los entrenamientos, el laburo que nos da el profesor preparador físico y eso. Bueno, recién veíamos que también les daban una charla entre el profe y el entrenador, bueno, ¿qué les decían después de una nueva victoria? Sí, primero que nos cagan a pedo y después felicitaciones por el triunfo. ¿Por qué justamente? Porque bueno, a ver, uno dice, prácticamente ganan, quizás se hace todo bien, ¿cuáles son las cosas puntuales que le remarcan? Cosas para corregir, pequeños detalles nomás, pero nada, son cosas del partido. Agustín. No, el tema del marcaje, marcar pegados y esas cosas para corregir. Bueno, y ahora se viene un rival bastante duro, otra vez de local, como estalleres, ¿cómo creen que se va a dar ese partido? Y va a ser, como todos los partidos, complicado, no conocemos el rival, venimos de infantiles, no venimos de jugar contra esos equipos de afuera, pero hay que trabajar en la semana para poder sacar adelante. Sí, hay que seguir trabajando, es un rival supongo que duro, pero vamos a trabajar y vamos a poder sacarlo adelante. Muchas gracias. Gracias.